El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha visitado nuestra localidad dentro de la campaña puesta en marcha por su partido para la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones. Moreno Bonilla estuvo acompañado por el presidente de los populares ursaonenses y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Arauz. Esta iniciativa llega a Osuna con un stand que estuvo situado en la Plaza Mayor y donde todos los que quisieron dejaban su firma en apoyo a esta iniciativa de los populares andaluces. Recoger firma, recoger apoyo para esta campaña que está realizando el Partido Popular de Andalucía a favor de los ciudadanos para acabar de una vez con esa injusticia del impuesto de donaciones y sucesiones. Con ese agravio comparativo que tenemos los ursaonenses y tenemos los andaluces en general. Y agradecemos mucho a Juan Manuel Moreno que venga en persona a apoyar esa campaña hoy en nuestro municipio y además en un municipio en el que sabemos mucho de impuestos. Porque la izquierda que ha gobernado siempre nos une a lo que ha hecho es subir impuestos. La única ocasión en la que se ha bajado impuestos nos una fue cuando co-gobernó el Partido Popular hace ya algunos años y bajamos los impuestos. Porque somos coherentes con nuestra política, somos coherentes con lo que decíamos en las campañas y se bajaron los impuestos. Algunos de ellos, como el impuesto de construcción, instalaciones y obras, hasta el 32% se bajó y recaudamos más. En fin, eso era la política que se hacía y la que queríamos que se vuelva a hacer. Hereda 100% es el lema de esta iniciativa que se ha marcado como objetivo recoger 200.000 firmas en los próximos meses con las que solicitar al Gobierno andaluz la eliminación progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones. Una campaña que lo que pretende es hacer justicia. Una campaña que lo que pretende básicamente es bonificar al 99% la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. Un impuesto donde la inmensa mayoría de los ciudadanos andaluces han mostrado a través de su firma que están en desacuerdo con que la Junta de Andalucía siga cobrándolo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido que cualquier vecino de Osuna tenga que pagar mucho más, mucho más que cualquier otro vecino que viva en Castilla-La Mancha, que viva en Galicia o que vive en Madrid. Es terriblemente injusto y es una decisión exclusivamente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos convencidos de que la campaña que hemos impulsado es una campaña no del Partido Popular, sino una campaña de la sociedad de Andalucía. Y por eso quiero aprovechar en el día de hoy para animar a todas las organizaciones sociales, organizaciones agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones de todo tipo que consideren que este impuesto no es justo, no es sensato, no es equilibrado, que se sumen a esta campaña. Moreno Bonilla, acompañado por diferentes cargos provinciales y miembros de la ejecutiva local del PP en Osuna, tras mantener una reunión con cargos comarcales en la sede local del PP, quiso pasear por el centro de nuestra ciudad, intercambiando impresiones y opiniones con los vecinos y algunos comerciantes de la Plaza de Bastos.